Y en Cali los sábados se han vuelto el día de más difícil movilidad. Avenidas, calles y cruces no dan abasto para la cantidad de vehículos y motocicletas. Transitar por la autopista Simón Bolívar se ha vuelto un caos para los ciudadanos. Todos los siete días de la semana se forman trancones interminables. Por eso no trabajo para acá. Vengo y he hecho una carrera y voy buscando mi vuelta otra vez. Porque esto es impresionante, estos trancones aquí. A las cuatro de la mañana es impasable por aquí. Los buses y el transporte informal se parquean sobre la avenida, paralizan la movilidad y son una de las principales causas de la congestión. Se hace feo el trancon todos los días. ¿A qué hora se te levanta? Siempre hace a las seis de la tarde. Está atestada de carros a esta hora. ¿Por qué? Porque todo el mundo la coge como vía alterna a desplazar hacia el sur. En los horarios pico es imposible transitar por esta avenida. Increíblemente, los días sábados que debería fluir el tráfico es cuando más afectada se ve la movilidad en la Simón Bolívar. Hasta el momento no han desarrollado ninguna estrategia que permita mejorar la circulación en esta vía.